la gallina turuleca ha puesto un huevo ha puesto 2 ha puesto 33 turuleca hola gallina turuleca bienvenida cómo estás cómo te ha ido a mí bien y a ti puesto también como a ti porque a ti te veo caminando en cuatro patas y yo apenando en 2 tranquila tranquila de gallina me has dicho tú que no entiendes ciertas cosas pero entiendo eso es que de fiscal mafioso saltarín que es eso jamás he oído algo así algo muy novedoso tranquila gallina turuleca yo te podría explicar en cuestión de segundos por no decir en milésimas de segundos existen dos tipos de verdades una la aparente y otra real pero ambas son verdades claras y precisas no son mentiras es una forma muy novedosa muy ingeniosa de engañar es el verdadero engaño les voy a engañar con mentiras y eso ya pasó de moda y eso ya es para los novatos en el engaño presta atención la verdad aparente primer lugar el hacker fiscalía no el original que soy yo gallina turuleca estoy refiriéndome al hacker fiscalía boletio desprestigio a la fiscalía especializada que no hace sino desplegar un manto de duda sobre la gallina turuleca ha puesto un huevo puesto 2 ha puesto 3 3 por la gallina turuleca bienvenida cómo estás cómo te ha ido a mí bien y a ti puesto también como a ti porque a ti te veo caminando en cuatro patas y yo apenas en 2 3 3